Toda una muñequita bonita Así es Marlene y Mariluz Benítez Y cuando ella canta Todo en Perú baila y goza Palomita, alzaste tu vuelo Dejando tu nido desecho Decías quererme y amarme Pero qué falso tú me has resultado Yo que tanto, tanto te quería La gente anda comentando Que te han visto llorando muy triste Seguro estarás pagando Todo el daño que tú te has causado Ahora sufres como yo he subido Así Paloma Ingrata ¿Dónde están sus promesas de amor? Palabras, palabras, solo palabras Y después alzó vuelo Se fue Se abandonó Nos vamos por todo el callejón de Guaylas La gente anda comentando Que te han visto llorando muy triste Seguro estarás pagando Seguro estarás pagando Todo el daño que tú me has causado Ahora sufres como yo he subido Ahora tú me digas Perdóname por favor Perdonaré tus errores Pero amarte jamás Tú mismo tienes la culpa Para dejarte de amar Por buscar nuevos placeres Te fuiste con otro amor ¡Ajá! ¡El gran Cayetano! ¡Tócala, tócala, tócala, tócala! Para bailar, para gozar ¡Óyeme! ¡Rica, mami! Se baila, se goza Marleni, Marleni ¡Ay, muñequita, gordita! ¡Zapatea! Para tus hermanos Percy, Johnny Y Omar, Mariluz ¡Benite! Y tus lindas hermanas Mireia, Olga Norma, Noemi Y Aneli ¡Arriba las manitos, manitos, arriba! ¡Goza, goza!